Ambos pierden, 1-5-4, se caen, 1-5-4-1-3-2 Bien, señoras y señores Aparece Iván Pizarro Aparece justamente Iván Pizarro Ahí está también Felipe Vidal Abrazo grande para Felipe Ya estaban reunidos Mauricio, Miguelito y también Franco Guastaferro Vamos a ver también Puede encontrar la fecha en Chile CustomRiders.cl Grande Felipe Vidal Bien, lo decíamos Aparece Leo Gallardo justamente En el Peugeot 205 Ahí está Leo Gallardo Y vamos a ir inmediatamente con el call de Iván Pizarro El de Sintoc Bien Vamos compartiendo para hacer mucho más Amigos, esa es la idea Vamos compartiendo Adrián Hernández, Felipe Vidal Compartan para hacer cada vez más Vamos compartiendo eso Pongan compartir el video Para que sumemos más Gabriel Ojeda también Saludo grande Todos compartiendo Para ir superando Recién el comienzo de este nuevo video Bien, señoras y señores Está Iván Atención Aparece también por supuesto Leo En el 205 Ahí está Iván Pizarro Vamos a alargar justamente Va a venir el verde Señoras y señores Qué lindo viene todo Verde, verde, verde Verde, 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 verde Ahí está Iván Pizarro En el call La pista número uno Aparece el Peugeot de Leo Vamos a revisar 9.51 Tiempo Paso Para Pizarro, Iván El de Cien Chod Aplaude La armada de Cien Chod 9.73 Para Leo En el Peugeot 205 Bien, aparece Enzo Me parece Enzo 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 La Torre Ahí está Enzo Por la pista Número 2 Aparece también Marcelo Miranda Se vuelve a juntar El de Cien Chod Y los de Mecánica Enzo La Torre Miranda por la 1 La Torre por la pista Número 2 Saludos también Por supuesto Para Juan Enrique López Para Juanito Amondes Para Gabriel La Ojeda Vamos a alargar Va a venir el verde Ahí está Miller Perdón El auto de Miller Hernández con Enzo La Torre Está Miranda por la pista Número 1 Revisamos 9.97 Para Miranda Ganó los dos seguidos Cien Chod Wow Le ganó los dos Cien Chod A Mecánica Enzo La Torre Le ganó los dos Pasos Cien Chod 10.08 Justamente 10.08 Para Enzo La Torre 9.97 Ahí estaba Para los amigos De Cien Chod Bien Andai con celular Andai con celular Bien Atención Señoras y señores Qué lindo vuelo Cuando alarguen Aquí está Wow Ahí va el Nissan Y también por supuesto El Mazda Aparece el A2 Ahí está Roble Vamos a revisar 9.90 Para ambos Lo ganó Roble 9.92 Para la pista Número 2 9.98 Pista Número 1 Bien Vamos a revisar Inmediatamente Ahí estaba recién Por supuesto Don Mauri También Franco Y Miguel Aquí aparece Viene también Don Raúl Figueroa El de transporte Figueroa Que aparece En el Mercedes Ahí está justamente Espérame Miguel Franco Y Mauricio A ver si pueden venir Son los de la libre Son los de la libre Que quieren correr Reis ¿En qué le incluye correr con Reis? Que pueden comparar Los tiempos con las otras pistas Todas las demás Están corriendo con Reis América A la libre Ah Pero yo sé que dijo Que si se hacían un récord No se podría borrar O tendrían que manejarse Los dos récords De manera independiente Porque son otros Medios Claro Sería con tiempo Con pique Cierra la pista ya Cierra la pista ya Para que tire un pase Para tirar un pase Vais solo Y el 134 Tiene que hacer un pique ¿Tiene que hacer un pique? Eh No Te falta Auto no O está solo 130 Espera Espera Está solo Ya Tiene que tirar un pique válido Eh No Date la vuelta Rápido No 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 Tú No Le importa Déjalo ahí Se va a pagar sola Bien Vamos a ver Quien se va a poner Por la pista Número 2 Es uno Pique válido Ah En pique válido Perfecto Muy bien Vamos a ir Inmediatamente Guau Raulito Figuero Ahí por supuesto Vamos a ver El Mercedes Pone 12 con 40 Bien Están formando las parejas Por supuesto Quienes van a venir a disputar Estamos en la ronda de Vamos a pasar a la ronda de perdedores ¿Verdad? Perfecto Ronda de perdedores Rodrigo González Saludos a los amigos de MS Pro También por supuesto Para Rodrigo González También que lo echamos de menos El día de hoy Eh ¿A qué hora viene la libre? Me parece que Me van a confirmar Después de esta Perfecto Después de esta Viene la libre Juan Enrique López Que está consultando Vamos La gota Jiménez Hice nuestro amigo Cartes Estamos en la categoría 9-5 Nico Paso también Para los que están consultando Bien Aparece justamente Aparece Carlos Galea Ahí está el piloto De Vivir Chile Atención Y aparece también Con el 111 Rodrigo Pino González Galea Si Rodrigo Pino González Vamos a largar Va a venir el verde Atención Señoras y señores Está el rorro Está Carlito Galea La gran Cherokee Por la pista Número Como balondita De Rodrigo Pino Ahí está 9-72 Para Carlos Galea Por la pista Número 2 Lo ganó Galea El de Vivir Chile En la gran Cherokee 9-86 Para Rodrigo Pino González En el cupé El piloto de MC Veamos quién es el que viene Rápidamente Estamos en la categoría 9-5 Vamos Galea Ahí es el rorro González El cook Enrique Y dice Salud Luchito A qué hora libre Luego viene Después de esta No se olviden Que el 27-28 de julio Se va a venir El Nacional de Drag 200 metros En Antofagasta Por supuesto Para que vayan también Por supuesto Tomando el apunte El Nacional de Drag En Antofagasta En Chanida Drag El 27-28 de julio Exactamente 27-27 y 28 de julio Lo ganó Galea recién Lo ganó Galea recién Carlitos Galea Somos clase motor También viajando Por Chile Llevando los relatos Y la magia Hoy No, anoche llegamos Anoche llegamos Aquí a Santiago Después de un viaje Desde la Serena Para acá Y vamos a ver Lo que va a ocurrir Por supuesto En el día de hoy Porque viene la libre Pronto Vamos a ver ¿Quién es el campeón También En la 9-5? ¿Cuál? Porque ahí va A Temuco Para ir a las 2 Yo estoy frito Ya le dije que sea A Temuco Por eso te digo Hay que cambiar Esa Hay que cambiar Que la ida cambie Bien Nos vemos allá Dice Rodrigo González Buenísimo Saludos para Felipe Sandoval Desde Chillán Desde Talca Maxi Gómez Atención Aparecen justamente Dos que se vuelven a encontrar El Peugeot Los franceses Atención Ahí está Leo Está Enzo Guau En los franceses Se lo llevó El AX Por la pista Número 1 Estamos en la 9-5 9-96 Para Enzo 10-47 Para Leo En el 205 Ganador El 1-2-1 Bien Aparece con El 132 Aquí está César Ruiz El Doctor Atención Aquí está Otro de los 100 Ahí está César Ruiz Entonces Aparece La gringa Por la pista Número 1 ¿Quién viene Por la pista Número 2? No vemos a nadie Aún Para que Rápidamente Por favor Bien Me informa Elena Que hay promoción Por supuesto Compra un sticker Y llévate un regalo Compra una polera Un polerón Y llévate un regalo Un gorrito Y llévate un regalo Hasta un 2x1 Aprovechen de Por supuesto Ir al stand De clase Motor Ahí en el Único stand rojo No se van a perder El único Está o no Falta el 115 Rápidamente Entonces El señor George Rojas En el B16 También piloto De 100 Perfecto Si no vuelven Se le va a dar Por perdido Nos informa Cristian Cubillo No te olvides Que también Chile Custom Sacó su nuevo sello Lo puedes conocer Ahí en el stand De clase motor Aprovecha Llevándole también Es un apoyo Para Chile Custom Para que también Por supuesto Vayan y lleven Ese parche Un sello Increíble Maravilloso De Chile Custom Es un sello Obviamente Es bordado No está bien Está bien Me parece notable Bien Tatán Besares Que nos acompaña Saludos para Claudio Parra También por supuesto Siguiendo la transmisión Para Cris Damián Mendoza Desde Chillán Saludos grandes También por supuesto Para quien Para Guarito Sí pues No he visto a Guario Hoy día Ah Perfecto Debe andar con la familia Seguramente No Tampoco Perfecto Bueno Pero por ahí debe andar Bien Atención Apareció el doctor Julieta Isabel Ahí se viendo El mejor drag Por clase motor Con Julieta Mi hija De tres años A full Mirando la transmisión También a través Del fanpage Síguenos poniendo Un me gusta Súmate A todos los seguidores De clase motor La próxima semana Vamos a estar en el Jeep Fan Race La Serena Estamos en la 9-5 Ronda De No, perdón de historia Sí, por ronda de perdón Se estuvieron reuniéndose acá Conversando Sí, por favor Franco No, pero ¿de dónde andaba usted? Oiga Se perdió Se perdió Se perdió justo el momento principal No, por problema En su auto No va No Tuvo problema Así que van a tener que Armar nuevamente Bien El pato y barra Y qué bonito Cuando Luchito Liga nuevamente en la pista Carlito Alberto Jofre Eso es lo que esperamos todos Definitivamente Que Carlos Hoy a propósito El 8 Se va a realizar un evento benéfico En La Ligua Lo organiza Drag Monster Chile Para que vayan Por supuesto En La Ligua Un evento a beneficio Para Carlito Jofre Saludos Para Fernandito Vargas Allá en Iquique Este es el Casa Fantasma Sí, pues O sea, antes le hicieron el espanto El espanto móvil Y ahora tenemos a la gringa Con la vista en Europa Buenísimo Lo deseamos Saludos para Elfeña Vargas Luego viene Después de esta categoría Viene la libre Saludos para Andrés Espinosa Dejen entrar los autos Dice el Nacho Santana Verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Aquí estamos en Vizcacha Ay, no lo puedo creer Y justo ahora Muy bien Ganó el doctor Con un 9,98 Qué pena Justamente por El ex espanto Me informa por el interno Claudio Valdés Que no tenían que venir El pobrecito Ah, no tenían que venir Pobrecito Y la grúa No tenía que Son excusas pirujas Tiene 22 autos En el taller Y no puede sacar uno Es que es responsable No saca autos De su cliente Eso habla muy bien De él también Le creemos la excusa Claudio Cortés Sí Bien Lo decíamos Día sabanístico Para nuestro amigo Bien Para Jonathan Hoy Jonathan Vallejos También no pudo venir Él sí también Estaba complicado de pegar Sí Pero estaba complicadito De pegar Es que el tema Agrícola Le saca Harta Pega también A mi amigo Bien Se viene el criminal Como dice el pato y barra Exactamente En un ratito más Sí Entre el criminal ¿Cuál más? La Gladys Marín Y Tony Rigoli Rigoli Me parece que vamos a ir Historia con más de alguno Algunos se preguntan ¿Por qué Tony Rigoli? Y es porque Hay un preparado Exacto O en honor Muy antiguo Y de mar Prepararon los usuarios Más rápido del mundo Tony Rigoli Y ahí viene El color Exacto El apodo Seudónimo Que se le entrega Tony Rigoli De los salleros Exactamente Bien Señoras y señores Saludos para Mauro Pacheco También que está siguiendo La transmisión Rafael Agumán Saludos Luchito Hice un placer escucharte Aguántela libre Grande La Rafa Que está siguiendo La transmisión Sergio Zambrano Desde Coronel Concepción Abrazo grande El Gabo Velasco Desde Curicó El pato y barra Que lo ve Del criminal Aquí está La Torre Enzo Es raro verlo En otro auto Enzo la Torre Es que este Es como Este auto Es como tan De mili Es como raro Ver a Enzo Definitivamente Aparece el doctor No te puedo creer Murió Se fue de empaque Nos dicen Bien Aparece el doctor Por la pista Número 2 Aquí está La Torre Enzo Señoras y señores Somos clase motor Vamos a revisar Junto al Tatan Besare Aquí estamos Verde 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 Ahí está Justamente el doctor Atención Con Enzo Hoy se lo lleva Londita 9.50 Clavo Notable La pista Número 2 Clavazo Del doctor Matable El de 100 Shot Papá Brillante Clavazo Lo campeón 9.87 Para la Torre Enzo Wow Sigue con vida Ah No nos habían dicho Robinson Barro Bueno Es que tenemos que apodarlo Barros Caoma No No Porque vamos a eso Ahí está Barros Caminando Grande Barros No El Sensei Quedó El Sensei Ahí está Bautizado El Sensei Barros Ahí está Ah Si pero como Como se llama El auto Del Sensei Bien Faltó Si pues saludos Para Coque Para José Figueroa Para Mauro Pacheco Y ese saludos Al criminal La llegó a Luca De Cauquenes De aquí De aquí pasa la ronda Wow Carlito Galea Que aparece por acá Uff El de vivir Chile Alejandro Núñez Saludos Saludos De ex líder Velázquez Del Mall Plaza Oeste No se puede ir a la descacha Pero aquí lo vemos Desde el Mall Plaza Oeste Miran el Plaza Oeste Están mirando Clases de motor Qué buena Están siguiendo la transmisión Me parece notable Señoras y señores Viene el verde Ahí estamos Será Carlito Galea O el doctor Que dice el público Uy Se fusionaron Los sonidos De los motores ¡Galea! 9 Uy Se cayó Galea 9.48 ¿Verdad? Lo ganó el doctor ¿Verdad que era 9.50? Se cayó Galea Papá No reguló Por eso Pero Uy Era el doctor Uy Galea No lo va a poder creer Sí Bueno Notable Bien Notable Me sacó el sombrero Con el comandante Gustavito Siempre lo has hecho Bien Gustavo Bien Gustavo Brillante compadre Brillante Ah Esa no la sé Cuéntela ¿De quién? ¿De Miranda? Perdón ¿De Gustavo? ¿O de allá? No, pero en interno No hay problema Por favor No, no Diga Bien El fantasma De la cuesta Ah Perfecto El portero fantasma Bien Señoras y señores Somos Clases de Motor Junto a Chile Custom Riders El Tatán Besares No Mira quién aparece acá Tú lo viste en la transmisión ¿Cómo le dice Antonella? Mike Tyson Mike Tyson Wow Le cambiaron el seudónimo allá Dale Mike Aparece Tyson Aparece también por la pista número 2 Iván Pizarro Nuevamente Cien Choddy Drag Monster Chile La 1 para ¿Qué? Me soplaron El potro de Curacabi Mira Entre Mike Tyson Y el potro Estamos en la ronda de Ganadores Será Tyson Será el potro Ahí está justamente El de Curacabi Cien Choddy Notable Buen sello DHP más para el potro Atención Vamos a revisar Ahí está mirando el comandante Riquelme Atención Verde ¿Qué pasó con el potro? No Se la perdonó Se la perdonó A Tyson Notable Mike Otro lo hubiese matado Otro lo hubiese matado Mira la reacción 0-9 Bien Mike Tyson Bien Un caballero Un gentleman Maravilloso Sí porque se gana El pique final Está bien Está bien No hay que aprovecharse Aparece el potro Ahí está también Tyson Está Claudito López Aparece también Por supuesto Iván Pizarro Vamos a alargar Verde 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 Ahora sí Ahí está Aparece el potro En el cola Ahí está Tyson López Claudio En el siroco Revisamos inmediatamente Lo gano Tyson 9-62 para Claudio López En el siroco 9-65 para el potro Bueno Iván Pizarro El de cura cabí Tal doctor Pero no sé Como bautizar a Raúl Como bautizar a Raúl Te juro que todavía No le encuentro Para bautizarlo Pero pronto Te bautizaremos Figueroa No te preocupes De eso Bien Saludos para Pasarín Pasarín Saludos Cumpita Dice Vamos Tyson Notable Dice Señoras y señores Aquí aparece el doctor Aparece Figueroa Apoyando el drag Dice Fabián Baeza Junto al team Fonseca Competición Con todo en la alta gama Ahí está Verde 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 Maravilloso Ahí está el doctor Aparece Figueroa Qué lindo duelo Miren por la pista número Va el doctor La pista número Se pica Y lo frenó Y se cayeron Se cayó el doctor 9-48 Se cayó Figueroa 9-25 Con lastre iba Era muy flaco Le faltó uno más Bien Saludos desde Limache Para Jimmy Franco Pastén Milton Y Nostroza Desde Futrono Byron John Escalona Ese otro que no veo Hace rato John Byron Escalona Saludos para él Bueno Dejen entrar Dice el Nacho Santana Sí Antes de la libre Ahí sí ¿Qué pasa Emilio? ¿Bien? No, no pasa nada Emilio Fotografías Para que lo sigan Ah, por favor Emilio Fotografías Emilio Fotografías Somos clase motor Bien Aquí está Gerber Aparece también Señoras y señores Miranda Exacto Marcelo Es la semi El que gana Va por El número uno El número uno Viene el verde 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 Señoras y señores Vamos a ver Quien va por el número uno No se nos vayan a caer Ahí está el Mazda Miren cómo va Miranda Notable Lo ganó Marcelo Miranda Para 100 Por la pista Número uno 960 Por la nada misma Bien Robles También Bien Muy bien Te tengo un dato Yo no sé Yo no sé si lo van a hacer Pero por la Ah no Es muy temprano Para hacer Dos por uno Para hacer No sé Promociones De completo Porque siempre Para que no se queden Hay que hacer Una sorpresa Para el público 1-3-3 1-3-3 No No llamemos carabinero No 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 133 Iván Pizarro No carabinero No 133 El potro de Curacabí Exactamente El potro Notable Debe venir a luchar Por el tercer lugar ¿Con quién? El colt El colt del potro Iván Iván Sí pues Pareciera que dices Juan Pero es Iván ¿Están esperando a quién? Al 134 Al 134 Ah Van por el tercer lugar Bien Vamos a la definición Del tercer lugar Saludos para el Rorro Fuentes También siguiendo la transmisión Desde Curacabí Fuentes Escol también Abrazo grande Iván Muñoz Dice Luchito Hay varios autos Que queremos entrar Y no pasa nada aún ¿En qué momento Don Mauricio? Ahí está Don Mauro Es perfecto Perfecto Ahí ustedes vieron Yo creo que no lo escucharon Pero sí lo vieron Dijo Abrimos después de Esta categoría Antes de la libre Termina la 9-5 Y se abre la puerta 5 Perfecto Don Mauricio Todo el público Hace una línea Sí notable Maravilloso Cuántos autos Tenemos Tenemos el Luchito De la libre Tenemos el Skyline 324 De Rubio Subarro Que está Lo tiempo Ahí De 475 Y tenemos Al Crinidad El Col Con motor De 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 Tenemos Tenemos También A Tony Rigor Y Juan O De 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 Guantaferro Performas Y También Tenemos A La Clary Marín De Nabor E Con Un Piliado Don Miguelito Corba Esa 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 Bien Vamos A esperar A Robles Entonces Ahí Está En el Mazda Que Venga También El Potro Me Parece Que El Potro De Curacabí Se Toma La Pista ¿Por qué Puso Esa Caras Dije Potro Piñericos No Dije Potro No Dije Otra Cosa No Le Voy A decir Más Potro Tampoco El De Curacabí Me Joder Notable Bien La próxima semana estaremos relatando en La Serena Estaremos en el Jeep Fan Race La Serena Aquí está el Potro El de Curacabí Van Pizarro aparece Gerber Robles El de Busted by Floro Vamos a ver Saludos para Alejandrito Carrasco Abrazo grande El que pierde El que gana El que gana Por el tercer lugar Aquí está la lucha La definición por el tercero Será Robles Será Pizarro El call de Pizarro Robles En el Miatita Va a venir la lucha La 9-5 Por el tercer lugar Señora Sí, señora Barda 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 Maravilloso Ahí está la definición por el tercero Está el Potro Por la pista número 2 Aparece Gerber Ahí está Se cayó Robles Es el tercer lugar Pizarro El Potro Quedó fuera La nada Papá Qué rabia la cuestión Ese era pica Compadre No, porque estaba ahí Había que pegarle un poco Aparece Mike Tyson Claudio López Exactamente Lo dijo Antonella Roa Grande Mi Tyson ¿Cómo? Cambió la ballena Azul Por el Cambió la ballena Estamos Exacto Marcelo Miranda Aparece Marcelito Por la pista Número 2 Claudio López Vamos a revisar Quién es el campeón Señoras y señores Vamos a disputar El número 1 Aquí estamos Verde, 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 verde Verde, verde, verde Brillante Señoras y señores Va a venir el campeón Será Drag Monster Chile Será 100 Da atención Chile Custo Claudio López Es el campeón Mike Tyson 9.76 Por la 1 En el Ciroco 9.79 Para Marcelito Miranda El de 100 shots Se queda Segundo Se queda En el 12 Los ativos de 100 shots Drag Monster En el 1 Y 100 shots En el 12 Ese es El 1 Y 2 9.76 La 1 9.79 Para Miranda Sí Por favor Don Mauri Me están pidiendo Díganle a Don Mauri Que deje entrar Por favor Ahí para que lo conozcan Nuestro jefe de seguridad ¿Está abierto? Está abierto Perfecto Bien Sí Nicolás Jiménez Dice Deje de entrar Ya está abierto Ya Bien Vamos a un break En la transmisión Y volvemos Con la categoría libre Deje de entrar